Al Sino, Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Susana Griso, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí contando la última hora de Gaza, hemos hablado ya de las diferencias en el gobierno a la hora de calificar a jamás de grupo terrorista. ¿Tú no crees que podamos llamar guerra a lo que está ocurriendo? Sí, bueno, esto es una batalla personal que he perdido. Creo que soy el único que no lo llama guerra a lo que está sucediendo en Oriente Próxima. Hemos tenido un debate muy encendido, muy interesante, creo, en la tertulia de Más de Uno respecto de la denominación. Bueno, para mí la guerra es un enfrentamiento entre dos estados, entre dos naciones que tienen unos ejércitos, unas fuerzas armadas, que se enfrentan militarmente conforme a unas reglas que si son violadas o vulneradas, pues conducen a esos ejércitos y a sus responsables y a los gobiernos de esos países a poder ser acusados de crímenes de guerra en un tribunal penal internacional. Yo creo que esto es otra cosa, porque para mí, primero Gaza no es un estado, ojalá existiera un estado palestino, también te digo, pero a día de hoy no existe. Ojalá existieran los dos estados, Israel y Palestina, y pudieran negociar sus cosas y entenderse. Gaza no es un estado y, desde luego, para mí jamás no es el ejército ni las fuerzas armadas de un estado, es una organización que practica el terrorismo. Y eso es lo que... Es decir, para mí no es una guerra, porque entiendo que hay límites precisamente por ambas partes. El primer ministro israelí lo llama guerra porque él entiende que, como es una guerra, puede utilizar sin límites toda la potencia bélica que tiene Israel contra la población de un territorio o quienes controlan ese territorio en un afán de controlar o de conquistar o de dominar ese territorio, esa población. En el otro lado tenemos a Hamas, que también seguramente lo llama guerra, pero yo no veo a un ejército convencional infiltrándose en el territorio del país vecino para capturar chicas en un concierto de música y luego irlas ejecutando una a una mientras lo transmite por streaming para hacer un chantaje o una presión al gobierno de enfrente. Yo creo que eso es un acto de terrorismo. Y por eso entiendo que Hamas prefiere llamarlo guerra, pero porque Hamas es una organización que jamás va a respetar, valga la redundancia, las reglas que también existen en las guerras. Jamás es una organización que puede recurrir a cualquier tipo de acción violenta, como todas las organizaciones terroristas, porque no se sienten concernidas ni por ningún límite, ni por ninguna regla, ni por ninguna convención internacional. Y eso significa que pueden, entienden ellos, hacer esto y cualquier otra cosa, porque no existen límites. Y yo creo que sí existen límites y por eso no sé si te he convencido. Seguramente no. ¿Sabes qué pasa? No lo voy a llamar guerra todavía. Me parece, en fin, no sé cómo decirlo, no te lo tomes mal, pero es casi una frivolidad que estemos discutiendo si esto es un ataque terrorista, es una guerra, porque cuando estamos hablando de 900 civiles que han fallecido, los que van a fallecer, sobre todo ahora ya en la franja de Gaza, más allá de los términos que empleemos, esto es una barbaridad y sobre todo que tiene unas consecuencias que claramente, y lo comentábamos ahora en la tertulia, superan esa franja de Gaza y el propio territorio israelí, porque va a tener repercusión en todo el mundo. Bueno, vamos a ver, si Irán acaba entrando en este conflicto armado, entonces sí tendremos una guerra y ojalá no lleguemos a ese escenario, porque entonces sí tendremos una guerra entre dos naciones y sus naciones aliadas que tienen fuerzas armadas y tienen ejércitos y tienen armamento atómico. Por tanto, yo espero que no lleguemos a tener una guerra convencional. A mí me parece que los términos son muy importantes. No me parece que sea una frivolidad. Para empezar, no hay 900 personas que han fallecido. Hay personas que han sido asesinadas. Personas que han sido asesinadas en territorio israelí por una organización terrorista. No se han muerto, las han matado, las han secuestrado. Si hubiéramos visto a un ejército convencional en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hacer lo que ha hecho jamás el sábado, no creo que lo estuviéramos asumiendo con la naturalidad o con la normalidad de decir es que hay una guerra entre dos naciones. Esto es otra cosa. Y lo que pase en Gaza, o lo que ya está pasando en Gaza, y lo que viene pasando en Gaza desde hace muchos años, porque la situación de pobreza, de opresión, de falta de expectativas, de la que se nutre jamás, no es una situación que se haya producido la semana pasada o la semana anterior. Todo eso ya existía de antes. Yo creo que en los análisis nos tenemos que centrar en lo que ha cambiado, en la novedad que se ha producido en estas últimas horas. Y jamás, que no es el ejército de una nación llamada Palestina, jamás es otra cosa. Palestina tiene una autoridad nacional que se llama la Autoridad Nacional Palestina, cuyo liderazgo, desgraciadamente, no existe, y eso es lo que estamos viendo estos días. Jamás es una organización que está empeñada en dinamitar cualquier intento de negociación, de diálogo y de entendimiento entre los países árabes y el Estado de Israel. Por tanto, jamás no está por el diálogo para la solución de la causa palestina, jamás está por la aniquilación del Estado de Israel. Y por eso me parece que es importante subrayar que jamás no es el pueblo palestino. Es verdad que tiene un enorme apoyo en la población de Gaza. ¿Y el gobierno de facto? Y esa es, y controla la franja de Gaza. Y esa es la dificultad que va a tener Netanyahu cuando dice vamos a exterminar o vamos a eliminar jamás de Gaza. Yo creo que es imposible eliminar jamás del territorio de Gaza. Insisto, a mí me parece que los términos son importantes. No te lo voy a discutir, Carlos. Pero ya que hablamos de términos, esta tarde, Yolanda Díaz, sabes que tiene una cita en el Ateneo de Barcelona, se anuncia que va a presentar el dictamen de sumar sobre la amnistía, pero parece que están rebajando tanto ese acto como el contenido del dictamen, porque hemos visto que ya por primera vez Pedro Sánchez se ha atrevido a pronunciar la palabra amnistía para desmarcarse precisamente de la propuesta que hace sumar. Lo que no entiendo es por qué la apuesta de largo de la propuesta de sumar, de repente, la quieren rebajar. ¿Cómo interpretas tú todo eso? Pues primero que fíjate que hablamos de términos y ahora hablamos de que Pedro Sánchez ha dicho por primera vez amnistía. Esto sí que me parece, y ya lo dije en el programa a mí, una frivolidad por parte del presidente, esto de andar jugando al ratón y al gato con los periodistas de si digo la palabra o no la digo. Si da igual que usted la diga, todos sabemos de lo que estamos hablando. Que sumar presenta esta tarde un dictamen, bueno, pues está bien. La sorpresa sería que el dictamen de los juristas elegidos por sumar diga lo contrario de lo que viene sosteniendo sumar. Eso sí sería una noticia, ¿no? Que los juristas nos han dicho que es inconstitucional esto que nosotros estamos defendiendo. Bueno, como eso no va a pasar, como el dictamen, porque los juristas, pues en fin, son afines a sumaria, con todo su derecho, y tienen una posición, pues seguramente similar, por no decir idéntica, a la que plantea sumar, que es el partido que desde el primer minuto ha estado hablando claro sobre este asunto de la amnistía. Luego, ¿qué hará sumar con el dictamen? No lo sé. Yo creo que estamos aquí en una ceremonia de entretenimiento respecto de las coreografías que hacen los unos y los otros. Yolanda Díaz, pues asumiendo el protagonismo de ser la primera y la que más claramente habla de la amnistía. El presidente Sánchez con sus reuniones hoy para la investidura, reuniones en las que no se negocia en realidad nada, porque todo está ya negociado o se sigue negociando, pero no en las reuniones que vemos. Y por tanto creo que estamos en entretenernos con poca sustancia, con poca sustancia, con un enorme interés por saber lo que dice esta tarde el dictamen de los juristas, que por otra parte ya adelantó el otro día del periodo de Cataluña. Pero, en fin, en esencia pues sabemos lo que va a decir, que es que hay que amnistiar todos los sucesos ocurridos desde el año 2013 hasta anteayer, siempre que hayan estado vinculados al procés y a la autodeterminación. Y entonces, si usted ha cometido cualquier acto, haya sido juzgado o no haya sido juzgado, entre el año 2013 y el año 2017, y usted puede justificar que estaba vinculada a la autodeterminación, o para intentar conseguirla, o porque estaba usted muy enfadado con alguna decisión de un tribunal o de un gobierno, pues no hay responsabilidad penal que exigirle. En eso va a consistir, si es que finalmente sale adelante la amnistía, y creo que en eso va a haber poca sorpresa esta tarde, la verdad. Carlos, que no vamos a discutir. Sí, sí, discutamos, que es muy sano discutir. Que no me pilla el cuerpo con ganas de discutir contigo. Pero es verdad que los términos son importantes. Muy importantes. Pero también, más allá de los términos, yo estoy horrorizada, sinceramente, por lo que estamos viviendo, y no quiero imaginarme las consecuencias que va a tener esa invasión terrestre sobre Gaze en los próximos días. Si te parece, lo comentamos la semana próxima. Te dejo con tus oyentes. Yo me voy ahora a hablar de esos contactos de cara a la investidura. Sí, pero no te equivoques. Que no llamarle guerra a lo que, en mi opinión, no es una guerra, no es quitarle ni relevancia, ni crudeza. Para nada. Ni gravedad a lo que está ocurriendo. Entiendo tu razonamiento. Porque si le llamamos a Hamas organización terrorista, entonces no entiendo por qué le llamamos a esto guerra. Le tendremos que llamar de otra manera. Le tendremos que llamar ataque terrorista por parte de Hamas y lucha contra una organización terrorista por parte del gobierno israelí. Y que, insisto, es que es Netanyahu el que desde el primer momento viene pronunciando dos palabras. Una es guerra y guerra total. Y la otra es venganza. Bueno, yo en esto no estoy, en esto ni en mil cosas, no estoy con el primer ministro de Israel en la terminología y en su manera de enfocar este asunto. Precisamente porque él no está en guerra con Gaza. Él, en todo caso, estará en el afán de responder a lo que ha hecho una organización concreta terrorista que se llama Hamas. Un abrazo, Carlos. Hasta la semana próxima. Adiós. Hasta luego. Vamos con esos contactos de cara a la investidura porque Sánchez deja para